No me quiero ver, no me quiero ver Y si me vengo en el cielo de otro Y con el fin de ruedas en mi cuerpo Debo contrasar que cuando me tienes de besar Y el mundo da vuelta dentro de mi cabeza Cerro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier mensaje junto Y le creo, le creo, le creo, le creo cuando dicen te quiero, le creo que es su amor ser eterno, le creo que es el hombre más bueno. Y le creo, le creo que es el hombre más bueno. Estamos cerrados, directas de pie Cuando estés cerrado, siempre lo amaré Estamos cerrados, yo conmigo allá Todos estamos cerrados, yo me quiero creer ¡Le voy a creer! Ellos dicen que yo no puedo ver Que el amor me ciega cuando estoy morir Donde el cojero tiene pide Dicen que él es muy que yo soy, su cuerpo Debo conversar cuando él me venza El mundo da vuelta dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dicen te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Pero... Le creo que la luna me quede Se me dieron todo ¿Qué más fácil de ver? Pero... ¿Qué más hago? Con los ojos cerrados, directas de pie Con los ojos cerrados, siempre lo amaré Con los ojos cerrados, yo conmigo en él 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 Con some ojos cerrados, yo conmigo en él Con los ojos cerrados, yo conmigo en él Conmigo en él Con los ojos cerrados, yo conmigo en él Conmigo en él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!